Bloque de entrevista un tiempo, una serie de actividades muy importantes con un cronograma muy nutrido para hablar de eso estamos en comunicación con Silvia Pessy quien es integrante de la Asociación de Familiares de la Masacre de Trelew Hola Silvia, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día ¿Cómo va compañera? Gracias por el llamado No, al contrario Silvia, gracias a vos, acá te estamos en la mesa Victoria, Anabel y quien te habla Alejandra, del juego en que andamos, que es un programa federal de derechos humanos aquí por Radio Nacional queríamos que nos cuentes un poco Silvia, porque bueno, venimos siguiendo por supuesto estos 50 años siempre cuando hay un número redondo, hay mucha actividad y bueno, y la importancia que tienen estas actividades más allá de las actividades en sí, digo, la importancia que ha tenido bueno, el hecho de la masacre de Trelew, de las cuales se cumplen 50 años, queríamos que nos cuentes un poquito ese cronograma Bueno, en realidad esto surge el año pasado, prácticamente en marzo del año pasado empezamos a comunicarnos los familiares con diferentes compañeros y compañeras, fundamentalmente el colectivo de expresos y presas políticas para empezar a diagramar esta agenda que tiene que ver con la conmemoración de nada más y nada menos que medio siglo porque 50 años es eso, es medio siglo con toda la contundencia que implica decirlo así y la verdad que pudimos generar una agenda nutrida, muy intensa fundamentalmente con el inicio de charlas, encuentros con escuelas de la zona con pibes y pibas que están conociendo un poco la historia, ¿no? porque nosotros siempre decimos que los chicos, los pibes y las pibas con las que laburamos son unos afortunados, ¿no? porque han vivido toda su vida en democracia y entonces empezar a interactuar en un primer momento con pibes y pibas es una de las experiencias más gratificantes que podemos tener, ¿no? y después todo lo que tiene que ver con el compromiso militante de diferentes organizaciones y obviamente familiares y como te decía recién compañeros del colectivo de expresos y expresas y en función de eso generamos esta agenda que tiene que ver con presentaciones de libros por ejemplo va a venir Victoria Montenegro a presentar su libro en el Centro Cultural por la Memoria, ¿no? un espacio que nosotros hemos recuperado de un espacio de promoción y defensa de los derechos humanos allá por el 2007 cuando Néstor era presidente es el viejo aeropuerto de Trelew el lugar donde se vio con vida por última vez a nuestros familiares a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que es el lugar donde dan esa famosa conferencia de prensa ¿no? así que bueno Victoria va a venir a presentar su libro el viernes todo esto comienza el 19 de agosto con Victoria insisto presentando el libro después tenemos obras de teatro homenajeando a Ana María Villarreal de Santucho a Sayo la obra se llama En Sayo son unas compañeras que vienen desde Salta a presentar su obra después hay una obra de teatro homenajeando a Jorge Hula que lo hace un grupo de artistas incluidas tu sobrina tenemos la presentación del libro la tercera edición del libro La Patria Fusilada viene Ángela Urondo la hija de Paco Urondo que en realidad ese libro para los familiares es como su libro de cabecera porque ahí queda plasmado testimonio de los tres sobrevivientes donde claramente dicen que no fue un nuevo intento de fuga sino una masacre después tenemos después tenemos el ingreso al penal al pabellón donde estuvieron nuestros compañeros y nuestras compañeras después tenemos una vigilia que tenemos confirmada la presencia de Teresa Parodi de Víctor Heredia del grupo Arbolito artistas locales compañeros y compañeras que quieren cantar también hay un coro de compañeras que son expresas que también van a disfrutar y después el acto central el 22 de agosto a la mañana también en el Centro Cultural por la Memoria donde vamos a descubrir placas murales bueno va a haber la lectura de un único documento que va a ser conformado elaborado pensado y compartido con los familiares y el colectivo de expresos y la entrada a la base que es el lugar donde se produjeron los fusilamientos y nosotros como colectivo tenemos un memorial ahí desde el 2004 2005 así que la agenda es muy intensa en el medio también déjame comentarte y aprovecho el espacio porque no tenemos muchas posibilidades de difundirlo y está bueno que se pueda hacer a nivel federal la comunicación con ustedes es importante porque la masacre de Trelew no es solamente Trelew sino que tiene que ser una cuestión federal y en ese sentido por ejemplo el jueves 18 va a haber una sesión especial en la legislatura de acá de la provincia del Chubut de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación así que está bueno porque contamos con la presencia de diputados nacionales diputados y diputadas nacionales que se van a expresar sobre las actividades y sobre la agenda y sobre el contexto de la provincia del Chubut que es un contexto también muy particular así que bueno eso en resumidísimas cuentas porque es muy resumido lo que te dije es lo que estamos laburando con compañeros y compañeras de todo el país y del mundo también porque este año van a llegar a Trelew la hija de de Santucho del Roby Santucho la hija que vive en Bolivia también viene Hernán Bonet el hijo de Pedro Bonet que vive en Francia por eso digo la masacre de Trelew en estos 50 años ha trascendido las fronteras y eso es fundamental si Silvia bueno te escuchábamos muy atenta riquísima la agenda este estaría bueno no perderse nada bueno de acá vamos a viajar así que si te cruzo te voy a saludar seguramente vamos a viajar vamos a viajar con un par de compañeras que bueno que bueno si si este lo interesante de todo esto también es que hay un grupo importante de pibes y tivas que vienen y eso es fundamental primero porque de alguna manera como te decía al principio es necesario establecer la versión real que no es la versión oficial y que no fue la versión oficial y está bueno que los que los pibes y las pibas se comprometan y fundamentalmente que se involucren porque digo la militancia tiene que ver también con eso con involucrarse conocer participar difundir me parece que es un laburo de construcción de memoria colectiva que en los pibes está presente digo cuando hablamos de memoria no es solamente lo que ha pasado en el pasado sino lo que queda por seguir lo que viene en el futuro y laburar con los pibes a nosotros en lo particular nos enriquece digamos esta es la palabra absolutamente es lo que nos sucede a todas y todos en el tema de los espacios lo que queremos que los espacios se conviertan en esa transmisión de la memoria no como algo que sucedió en el pasado tipo museo sino esto que ellos lo puedan se puedan apropiar de esa memoria justamente para poder hacer algo diferente si en estos tiempos y fundamentalmente en estos tiempos donde hay un sector de la sociedad que quiere escalar el negacionismo lo que no existió lo que no pasó lo que no es cierto establecer alguna teoría de los dos demonios los dos bandos son ellos somos nosotros y en realidad acá en este país en el 72 hubo terrorismo de estado fue el preámbulo de lo que después se instaló sistemáticamente en la dictadura del 76 que han absolutamente si todos sabemos es la más sangrienta de la historia argentina entonces me parece que digamos se conjugan un montón de cuestiones acá porque también este año se cumplieron los 100 años de la Patagonia rebelde acá en Treleu se van a cumplir en octubre 50 años del Treleuasto este hecho que no es muy conocido pero que es significativo es simbólico es la asamblea del pueblo todo el pueblo de Peleu de Rawson de Puerto Pirámides de Madryn salen a la calle a repudiar en un primer momento los fusilamientos que se habían cometido hace dos meses y después las detenciones las detenciones arbitrarias de vecinos y vecinas que habían formado parte de la comisión de solidaridad por los presos políticos esos presos que estaban acá en Rawson y salen a la calle a pedir la libertad de esos vecinos y esas vecinas y causalmente no casualmente causalmente esos vecinos y vecinas que se llevan detenidas fueron 16 los mismos que habían muerto en agosto de ese año entonces digo cuando nosotros y nosotras decimos que el terrorismo es sistemático es planificado es justamente eso nada fue al azar nada fue de casualidad digamos estaba premeditado sabían nos perseguían nos investigaban nos identificaban digo son todas acciones que lamentablemente después de 50 años en este país todavía se siguen mencionando eso es lo preocupante la criminalización de la protesta social las persecuciones a los dirigentes sindicales digo hay un montón de cuestiones todavía que siguen en vigencia como hace 50 años entonces me parece que quienes militamos en los derechos humanos quienes militamos por la memoria la verdad y la justicia tenemos un trabajo pendiente muy importante porque como la derecha está ahí agazapada esperando ver de qué manera o qué artiluccio puede utilizar para 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 digo perseguir o criminalizar al pueblo y eso es meterse por las grietitas que encuentra ¿no? tal cual ¿no? es digo están agazapados esperando esperando dar el zarpazo en cualquier momento entonces conmemorar el 50 aniversario de la masacre de Trelew es no solamente acordarse de nuestros compañeros totalmente del mensaje que dieron nuestros compañeros y nuestras compañeras que eran militantes revolucionarios que luchaban por un país igualitario que luchaban por la redistribución de la riqueza digo son mensajes muy importantes muy contundentes y que hoy por hoy los tenemos que resaltar los tenemos que revalorizar por esto que te decía ¿no? que hay un grupo de la sociedad que está ahí esperando ver de qué manera puede quebrantar la voluntad popular y eso me parece que es donde tenemos que meter el ojo creo Silvia ¿cómo estás? en todo esto que vos venís relatando también cada ciudad tiene su particularidad y Trelew en todo lo que vos contás ha sido una ciudad muy comprometida y aguerrida en ese sentido te quería preguntar hoy en día cómo es la sociedad de Trelew cómo se vincula con estos hechos con la memoria qué actitud tiene frente a allá todo el cronograma que ya inició y todas las actividades que se están realizando bueno en realidad por suerte y orgullosa lo tengo que decir por ser trelewense digo no nací en Trelew pero he vivido la mayor parte de mi vida en Trelew así que es el lugar que eligieron primero mi familia y luego yo para vivir y para terminar mis días esto hay que aclararlo por suerte digo como hace 50 años atrás el pueblo de Chubut y fundamentalmente el de la zona el de Trelew el del Rausen y el de Madrid tiene a flor de piel el espíritu de solidaridad impecable digamos la verdad que en esta agenda no solamente estoy yo ahora hablando con ustedes sino que hay un grupo de compañeros y compañeras que realmente se han puesto la camiseta de manera incondicional para llevar adelante todos estos actos y estas actividades y han ofrecido desde su casa hasta su auto sus recursos económicos la verdad que el compromiso y la solidaridad del pueblo sigue intacta sigue igual como hace 50 años porque entienden que lo que pasó en Trelew no es un hecho menor y la verdad que estamos muy muy contentos y muy contentas de poder contar con este grupo de gente y poder llevar adelante todo esto que claramente si no hubiera un compromiso real no lo podríamos haber hecho realmente bueno silvia se nos fue un poquito el tiempo estaríamos un montón hablando con vos la verdad que un placer bueno hablamos entre Leu cuando venga si claro llegamos el sábado a la mañana así que bueno nos perdemos sábado 20 a la mañana si si nos perdemos a Vicky que ya me apena perderme a Vicky la compañera no pero Vicky se queda se queda se queda a participar de todas las actividades me imaginé me imaginé si si Victoria se queda viene con un grupo de compañeros y compañeras y me dijo no Silvia yo me quiero quedar a participar claro nos vamos a cruzar seguramente seguramente el sábado es el día donde más actividades tenemos si si mesa debate sobre el juicio a Miami porque creo que es histórico creo que es histórico el haber sentado a Bravo en el banquillo de los acusados y que un jurado de Estados Unidos lo haya encontrado responsable de los fusilamientos y de los tres intentos de 16 fusilamientos y de tres intentos de homicidio me parece que es que es el único que no se había juzgado para poner en contexto a la audiencia exactamente el único responsable el genocida responsable de los tiros de gracias a nuestros compañeros y nuestras compañeras durante mucho tiempo no supimos cuál era su paradero y sabíamos que las fuerzas lo habían premiado para decirlo de alguna manera entre comillas lo habían premiado y lo habían enviado en una comisión a Estados Unidos pero bueno durante mucho tiempo no supimos su paradero hasta que lo encontraron lo encontramos y bueno en el 2012 se pudo iniciar el juicio en esto también que tiene que ver con que hubo un presidente que recibió a los familiares de la masacre de Trelew que se llamó Néstor Kirchner hubo un presidente y luego una presidenta que continuó con las políticas de derechos humanos como política pública como políticas de Estado hubo abogados muy comprometidos y muy importantes para los familiares como Eduardo Luis Dualde que desgraciadamente él había estado desde la hora uno y había digamos había sido el creador y el precursor del juicio y muere un mes antes del juicio eso fue terrible para nosotros también pero digo sentarlo a bravo en el banquillo de los acusados y encontrarlo responsable para nosotros es como un mensaje esperanzador porque nos queda la idea de que ya no habría impedimento para que bravo sea extraditado a la Argentina y sea juzgado y sea declarado genocida en el crimen de lesa humanidad como fue en el 2012 esa sentencia también histórica así que bueno nos queda trabajo pendiente absolutamente bueno Silvia mil gracias acá te saludamos te mandamos un abrazo grande y te vamos a estar saludando personalmente allí en Trelew la próxima semana como no con mucho gusto y muchas gracias por brindarnos al contrario al contrario gracias a vos abrazo abrazote bueno pasó por el juego en que andamos Silvia Pessi que es familiar de la asociación de familiares de las víctimas de la masacre de Trelew de la masacre de la masacre